Hola a todos, por aquí saludándolos en otro video, oigan lo que les voy a enseñar aquí a muchos les va a doler ¿Por qué les va a doler? porque andan llámenle, 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 llámenle y llámenle y no se cansan de llamarle a la ciudad para que nos venga y nos moleste y no nos deje construir nada aquí les vamos a enseñar el contrato de una compañía y les vamos a enseñar donde ya nos aprobaron los permisos para empezar a trabajar aquí en mi casa y se los voy a enseñar, estoy haciendo este video porque, ¿qué nos dijo la ciudad? ¿qué nos dijeron? están llámenle, 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 llámenle a la ciudad porque puse puertas, porque hago esto, porque pongo luces no quieren que uno progrese, ven, y no le hace que vean mi dirección de mi casa, no le hace aquí decirá, garage minor, reparar, el chico, ese que está ahí lo vamos a reparar y ese que está acá, y aquí están todos, esto es la ciudad, esto es la ciudad y ya están todos los permisos ya, y lo juro, ahora llámenle, así como le están llamando para que estoy haciendo mis puertas y todo eso, y que estoy poniendo mis luces pasenle, no le hacen pasen por aquí, así llámenle y díganle que voy a construir esto y que lo voy a hacer bien bonito y todo, ¿ok? ven, y ahora vamos a enseñarles lo que estamos haciendo el día de hoy para que de una vez más les duela mira, mira lo que andamos haciendo el día de hoy ven, ponte acá este lado no, imagínate lo que vamos a hacer el día de hoy miren, lo guapas que vean ¿qué se imagina la gente? ¿qué se estará imaginando la gente que vamos a hacer? ¿qué se estará imaginando la gente? pues les voy a decir de una vez hoy, el día de hoy, grabo 10 videos musicales 10 videos musicales, totalmente en vivo con un escenario tan chido como este algo bien profesional algo bien hechecito de 2 de la tarde empezamos a 10 de la noche háblenle a la policía, háblenle a la ciudad díganle que voy a tener fiesta ¿ok? díganle para que vengan y me paren la fiesta a ver si van a poder hoy nos vamos a enfiestar ¿no les hacen caso? ¿eh? no, 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 es que ya, 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 ya estamos bien no, luego este, se hizo bien amigo ahí no, 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 estamos bien y luego está una foto, me pidieron a los de la ciudad sí, le pidieron una foto me pidieron una foto, el que trabaja, dice aquí trabajamos no, y luego la que trabaja ahí dice bueno, le voy a mandar saludos, pero voy a decir lo que dijo dice mi mamá quiere ir a tus fiestas dice mi mamá es tu fan le dije, invítela, dile cuando quiera ir sí, para que de una vez, donde quiera que vamos donde quiera que vamos, este cuando me toca ver un abogado o cualquier cosa resulta que el abogado nos conoce o cualquier cosita y todo sirve porque bueno, no les voy a decir por qué, pero ahora empezamos a grabar los videos musicales de 2 de la tarde a 10 de la noche de unas rolas que ni se imaginan este acabando las 10 de la noche tenemos party o sea, esto va a ser tipo party porque vamos a estar tocando y todo eso después de las 10 de la noche se viene el stir party nos la vamos a amanecer festejar por todo lo que andamos haciendo por todo lo que andamos logrando vamos a enseñarles acá otra cosita también del alumno te digo que si se podía aquí es que aquí no hace frío al ratito y acá ya a las 8 o 10 de la noche empieza ya el frío y ahorita lo van a remodelar ya del día de hoy empiezan ya aquí están los permisos ya a tumbar allá arriba a remodelar van a dejar hermosísimo y este también me lo van a hacer garage grande para mis carros o no sé si mis carros lo voy a meter allá o no sé qué voy a hacer aquí pero también andamos sacando permiso para todo las luces que andamos poniendo acá mira diario andamos trabajando aquí a lo mejor a mí no me ven escarbando o haciendo algo con una pala pero yo soy el que dirijo qué hacer y qué no hacer y dónde y todo en todo es trabajo mira aquí qué vas a hacer palentón con pipa todo bien profesional mira ahí para que la ciudad vean que todos estamos haciéndolo como ellos nos lo están pidiendo con pipa todo enterrado y pura pipa de tres cuartos y pipa buena todo bien pura de tres cuartos mira este va enterrado con pipa todo profesional hasta allá para las luces de la cancha que también ya le vamos a poner pasto pasto ya bien 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 hecho y las lámparas que estamos poniendo son este tren fotocelda para que solas aprendan y solas apaguen para que no haya ningún problema de nada para que vean que lo que andamos haciendo es algo bien hecho hoy ando contento porque ahorita almorzando y todo me voy a poner a cascarilla con el acordeón a ensayar lo que vamos a grabar ahora vamos a grabar puras de acordeón han dicho que les gusta como toco el acordeón han dicho en todo el tic to y por todos lados que José Torres acordeón que acordeón que acordeón que acordeón entonces pues les voy a dar de acordeón algo bien chido lo que nadie se imagina ahora este día de hoy y para después la otra semana o dos semanitas más no sé en una chancita más se viene otra vez el sonido con pantallas iluminación y todo y vamos a grabar rolas que nadie se imagina chidísimo rolas que nadie a poco José canta eso así mero ahora sí les voy a dar es el momento de darles con todo les mandamos un abrazo gracias a la gente que nos está mirando y esos esas personas que les molesta ver el triunfo de otros esas personas que le marcan a la ciudad que le marcan a la ciudad para estarle para estarle diciendo que que ay que José hizo esto ay que José está haciendo aquello márquenle que ya tenemos los permisos díganle que vamos a construir esto díganle pero díganles ok y también ha hecho la policía que vamos a tener fiesta ahora porque de una vez si es que se impadan la neta que mal les arda adiós ah chau ¡Gracias!